No me tiras por la tarde ya. Son las doce y media, casi una y me quiero morir. Cada día me voy a dormir más tarde y me despierto más tarde. Qué sueño. Bueno, pues otro vlog conmigo. Que no sé si haré mucho hoy, pero lo pongo Karen. Pues aquí lo tenéis, porque os gustan mucho, tío. No sé qué pasa, que os gustan mucho los vlogs. Y veo que están grabados de mala calidad. Con el pelo he hecho mierda, yo he hecho mierda. Porque de aquí a que me arregle, puede pasar años. No sé qué pasa, que tengo los labios como al tope de jodidos. Tengo que ponerme cacao. Además, tengo uno que es de CBD, que es muy bueno. Tío, mi hermana me ha dejado todo esto tirado por aquí. Dios mío, qué rabia. Mira, es que ha venido mi hermana, porque ella vive en Barcelona, pero vuela como si tuviera la base en Madrid. Y viene a dormir. Y me lo ha dejado todo tirado, tío. Y lo tengo que recoger yo. Y no me hace ni puta gracia. El secador por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. El agua. O sea, chica. Y aquí viene a recoger las cosas bien, macho. Lo que más rabia me da, el otro no, porque ha sido un momento. Pero lo que más rabia me da ha sido el agua. Tío, el agua para que la metemos en la nevera. No puede ser. O sea, esto ya es otra cosa también. Me ha dejado los platos para que los friegue yo. Oye, mira. Puede que yo no haga nada, pero yo no soy una chacha. O sea, sí, claro, te lo digo. Es que en esto no se hace. No voy a tomarme ni café. Me he levantado de mala hostia. ¿Por qué me he levantado de mala hostia? Normalmente me he levantado de mala hostia siempre. Pero, uy, me quedo muy bajita, ¿no? Pero, entre. Que me han despertado llamándome. O sea, que no me he despertado yo porque he dicho, guau, son las doce. O mi cuerpo ha dicho, guau, es que te tienes que levantar porque ya son casi, bueno, son las una de la mañana, o las de la tarde. No, no es por eso. Me han despertado porque mis hermanas han tenido que ir a trabajar y se han olvidado de una cosa que tienen que llevar colgando porque se hacen falta. Ya te va de dos minutos de subir a casa y recogerlo tú. Que estás llamándome. Te lo juro. Me han hecho como cuarenta llamadas perdidas, tío. Te lo juro, te lo juro, te lo juro por mi vida. Y eso es que no lo soporto. A mí que no me despierten así. Es que no lo soporto. Mi abuela me ha llamado cuatro veces, pero eso supongo que no lo habré escuchado. A ver, he escuchado los de mi hermana. Me ha llamado cuarenta veces, tío. No hay derecho. Es que no hay derecho. Ya está. Y ahora me voy a tomar mi cafecito. Por cierto, estos cafés de la gorra más son lo más. Probarlo. No me han pagado. Págame. Pá-ga-me. Bueno, eso. Que ahora me voy a tumbar así un poco en el sofá. Y mientras llamo a mi abuela, que no es muy más perdida que ella. No hay más rabia que me da. Estoy hablando con mi abuela por teléfono y suena la puta puerta, ¿vale? De abajo. Y es una persona que se ha equivocado. Es que, de verdad, esta mañana, uff. Esta mañana me está... Me está jodiendo. Me está jodiendo. Porque contra el perro, ladrando. Mira, mira. Está así, y encima del lado. Eh... Mi abuela tiene problemas. Y no puede tener tanto alboroto. Tío. Tío. Asegúrate a dónde llamas. O sea, asegúrate a dónde llamas. Antes de llamar. Me tengo que tomar ya mis pastillas porque veo que se me está yendo ya un poco la flopa. En plan... Me estoy empezando a enchichar un montón. Me voy a acabar el café rápido. Y voy a tomar las pastillas súper rápido. Bueno. Puta depresión. Puta telepe... Puta... Todo. Ahora hay ansiedad. Ahora voy a tomar un poco en el sofá. Y ya está. Ya. Hoy estoy de bajón. Total. Cosa que no me gusta. Pero bueno. A ver qué tal va desarrollándose el día. Ahora básicamente estoy en el sofá viendo TikTok. Si... Mientras sueño, pues me voy a dormir a un rato. Aunque debería de ir a pasear al perro, pero... Os juro que no te va nada de ganarte de bajar. Aunque sea aquí atrás. No tengo ganarte nada, de verdad, no. Solo tengo ganarte de llorar, de dormir y que pase el día. Literal. Ya sé. Costo. So... No. 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 Ahora vengo, voy a pasar al perro, ¿vale? Qué mona, una niña se ha parado y me ha dicho en plan, me puedo tocar a tu perro, no sé qué. Y como mi perro no se deja tocar en el suelo, lo tengo que coger para que la gente lo pueda tocar. Uy, esto es malo, esto es muy malo, ¿eh? Es que me cuido a caer igual, es pequeño, se queda caer. Ya, malísimo. No, me cuido igual, venga, venga. Pobre, Brownie, que es un amigo. Y eso, y es súper mona, en plan, me ha tocado y tal, y luego me ha dicho, ay, muchas gracias, buen día. Muy mona, muy mala, debería haberle pedido el número, pero no le he pedido el número. Para así tener más amigos en el barrio, ¿sabes? Pero me da vergüenza. Me canso hasta ir a dar una vuelta pequeña a la calle. En fin, ahora a través de estar tumbada en el sofá. Vale, pues se me está acabando el almacenamiento, como no, del iPhone. Y tengo que grabar un vídeo en YouTube, muy importante, por la chica esta, ya sabéis, que no me voy a quedar callada. Me quería quedar callada, quería pasar del tema, ¿sabes? No quería entrar en su saco, porque realmente lo que quiero es que yo entre en su saco y haga ese vídeo especialmente. Y lo quiere, pero si lo quiere, lo va a tener, porque es que cuando me tocan los cojones tanto, tío, es que me da igual caer a su nivel, me da igual. Pero es que a mí no me tocan los cojones y menos si no me conoces, y menos si no me conoces, chica. Así que voy a comer, voy a hacer el vídeo, voy a descansar y luego haré deporte. Este es mi armario, o sea, mi armario, este es como han quedado las estanterías, que por cierto, que no me ha colocado bien la cama. Voy a colocarla yo. Que yo pensándolo, espero que esto... No choque, no. No, no choca. Vale, como hoy me vuelvo a iniciar en el tema deporte, pues vamos a hacer una comida sana, que para algo vamos a volver. Vale, me voy a hacer una ensalada. Voy a hacer una ensaladita. Joder, puto rayo del sol este. Estoy flipando, es que todo me... Es que todo me sale mal. ¿Me han dado cita? ¿Sabéis para cuándo? O sea, me han llamado para darme cita en el psiquiatra. ¿Sabéis para cuándo? Para... Para... No... Eh, diciembre. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece? Cago en la puta. Ahora seguí haciéndome mi mierda en la ensalada. Cuando la termine, vengo. Bueno, os enseño mi ensalada. Ya está un poco comida, porque estaba hablando con mi madre. Tiene rúcula. Trabajo de mozzarella, queso light, tomate cherry, maíz y una salsa. Ay, se me ha olvidado aguacate y se me ha olvidado las nueces. Pero bueno, es igual. Normalmente si... Ay, de verdad, ¿puedo parar? Normalmente siempre me lo pongo con nueces. Pero se me ha olvidado. Estoy con un puto cabreo. ¿Pero un cabreo? O sea... Literal. O sea, todo me está pasando malo. Todo, 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 todo mal. Las gilipollas de la tía esta. El tema es que no tengo psicología. No tengo... Nada para poder... Desahogarme para intentar... Seguir con... Mi tratamiento. O sea... Tengo que seguir con mi tratamiento. Y me han dado ahora para el 1 de noviembre. O sea, de noviembre y diciembre. Me han dicho que... Encima me han dicho que soy una persona preferente. Es decir... Que me han dado ahora antes que otras personas. Entonces... A las otras personas que les han dado. Para el próximo año. Dentro de dos años. Es que no lo entiendo. O sea, estoy flipando. Literal. Y encima... Yo le dije bien claro a la tía esta. Psicología... Y psiquiatría. Necesito... Necesito seguir con mi tratamiento. Ir a un hospital de día. Necesito... Eso. Sí, sí. Te pongo como preferente. No sé qué. Así escribiendo. Solo psiquiatría. Para diciembre. Perfecto. Y he llamado a mi madre. Súper cabreada. Y encima le he dicho. Es que encima también tenemos que estar gestionando las cosas. Porque aquí hay cosas que asociaciones y gente dedicada al TLP. Y pues no nos estamos poniendo a ello. Y yo cada vez estoy un poquito más harta de la vida. O sea... Necesito una ayuda psicológica. Necesitamos ponernos en contacto con todo lo que hay de TLP de Madrid. Empezar a hacer... Ahí voy a decir entrevistas. Reuniones. Lo que sea. Para información. Para que nos informen. De las cosas. En todos estos sitios. En todos estos sitios del TLP. Necesito. Lo necesito. Necesito un especialista en eso. Y también necesito llamar al DKV. Que es mi... Mi mutua. Mi... Mi... Sí, mutua. Sí, mutua. ¿No? Mi... Bueno. Sí, igual. El DKV este. El médico privado. Pero de alguna manera. También para coger psicólogo y psiquiatra. Y así tengo... Dos. Pero es que me interesa hacerlo del TLP. Este lo dijo mi madre desde el primer momento. Pero cuando lleguemos nos tenemos que poner súper con lo del TLP. Porque es que si no... Yo ahora mismo estoy sin terapia. Es que me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca. Más loca de lo que estoy. Me estoy volviendo loca. O sea... Entre estrés. Entre todo. De verdad. Estoy triste. Estoy con ansiedad. Estoy agobiada. Estoy de todo. De verdad. Y encima me tiene que tocar todo seguido. Todo seguido. Todo seguido. Todo seguido. Si os diría todo lo que me está pasando durante todos estos días, tío. Bueno, ya paro. Es que me... Mira. ¿Sabes qué? Voy a comer. No sé si voy a descansar y hacer el vídeo y luego deporte. O hacer el vídeo y descansar y hacer deporte. Pero no sé. Ahora voy a comer. Me voy a olvidar un poco. Postre. Salatina. Necesito hacer el vídeo ya. Es que voy a explotar. Te lo juro. Lo voy a hacer con estas pintas. Me da pena. Me da pena. O sea... Si ya me veis con todas las pintas posibles, me da igual. Hacer otro vídeo con pintas de mierda. Así que claro, os lo digo. Pero lo necesito hacer ya. No puedo descansar. No puedo dormir. O sea, no me puedo echar esa siesta antes de hacer deporte sin hacer el vídeo. O sea, tengo demasiada adrenalina. Tengo demasiado cabreo. Tengo demasiadas cosas que hablar. Es que... Gente, si se merece. Bueno, ya estoy aquí en mi habitación poniendo los vídeos de la moza. Porque lo tengo que ver desde aquí en el ordenador. Y la camarita. Aquí estamos. Que vamos a empezar a hacer el videíto. Bueno, se tiene que descargar ahora el ordenador. Que va a tardar mil años. Porque mi ordenador es una puta full shit. Así que... Creo que me voy a comer un helado. Tengo un montón de acné, tío. Pero cuando me diga la gente que no... Que tengo la piel perfecta. Tengo un montón de acné. Me tengo que empezar a comprar un champú especial, yo creo. Pues eso. Hasta que se descargue no puedo hacer nada. Así que me voy a comer un helado. Tranquilamente en el sofá. Creo que voy a tener un capítulo de los míos que duran una hora. Ese será el mío. Es que yo quería hacer siesta, la verdad. Porque yo soy una persona de siesta. Pero... ¿Para qué? O sea... En plan... Coño, que me ha costado. En plan... Es que tengo una adrenalina que lo flipas. Ahora mismo. Por el cabrero y por todo. Y si hago siesta, sé que me voy a pasar de la raya. Y si tengo que grabar el vídeo y tal y hacer deporte... Pero claro, también está la opción de ver el capítulo, hacer siesta, hacer deporte y luego grabar. Pero el problema que tengo es que como estoy haciendo el vlog en el móvil, me van a decir... Problemas de almacenamiento, no sé qué. Y tengo que borrar vídeos. Y como sus vídeos son 5 minutos, 3 minutos, cosas que tengo que... ¿Qué tal? Ah, no. Pero ya lo tendré en el ordenador, así que lo podré borrar. Bueno, me lo pienso mientras me como el helado y miro la serie. ¿Odio? Que se cae el chocolate. No sé si a alguien más le pasa, pero lo odio. Es como... Es lo más bueno y se cae. Que pensaba que tenía 4 capítulos más para ver la serie de ayer me la acabé. Se lo ha hecho 10 capítulos. Me han dicho que la cancelaron. Porque deberían de haber seguido el cap... En plan... Perdón. Deberían de haber seguido con más capítulos, pero la cancelaron. No entiendo el por qué. Ya os haré el review. Está súper guay. Pues bueno, pues me voy a ver la cuarta temporada de Portrait de Tarazones. He parado la serie porque me he acordado que me tengo que tomar mis pastillas del mediodía. Y me voy a lavar los dientes porque he comido. Así que... Ya me ha acabado el capítulo de Portrait de Tarazones. Voy a mirarlo ahora. Son las 6 y 37. Voy a mirar los vídeos de la Patria y Jordan a ver qué vídeos hago hoy. Hoy me toca cardio. Espero poder porque como llevo tanto tiempo sin hacer ejercicio, pues el cardio me cuesta. Lo voy a elegir y luego ir a pasar mi perro. Subiré, me cambiaré, haré ejercicio, me ducharé y luego pues haré el vídeo de la tía esta. ¿Por aquí va? Vale, ya he llegado de hacer, pues eso, el paso del perro. Así que me voy a cambiar para hacer ejercicio. El día que haga ejercicio porque me apetezca, porque me place y supuestamente me guste, será cuando haga un gran avance en mi salud mental. Literal, porque yo esto, lo que hago ahora, es que no lo haría. Yo no haría ejercicio. O sea, ojalá me operara tanto mi puto cuerpo y mi TCA de mierda, literal. Ahora, a perder una hora y pico porque encima me exijo. Es verdad, tío. Encima cardio, que lo odio. Estoy listo, pero no estoy listo. Vale, he hecho ejercicio y me encuentro fatal. Y mira que solo he hecho uno, ¿eh? Me duele como al respirar. Tengo como el corazón aquí. Es que yo no sé por qué hago cardio. Yo no puedo hacer cardio. Por las pastillas que me tomo. No puedo. Me canso mucho más. Es frustrante, ¿eh? Me duele hasta la cabeza, tío. No sé si voy a poder seguir haciendo ejercicio. Obviamente iba a quitar todos los de cardio. Pero me iba a quedar con los de fuerza. Pero no sé si puedo seguir. Voy a parar un poco. Es que estoy mareada. Y yo, aún así, seguía con el brillo, ¿sabes? No caigáis en estas mierdas, tío. Porque ahora la frustración que yo siento no sabéis lo que es. Obviamente se puede adelgazar con fuerza. Pero solo con fuerza. Y no cardio. En ningún momento. Y es mucho más difícil. Y tardas mucho más en adelgazar. Y tonificar. Y me jode. Porque yo antes lo que me pasaba era la vida haciendo cardio. Y alguno de fuerza. Y ahora tiene que ser al revés. Un montón de fuerza. Y cardio es que tiene que ser en plan los típicos que son vídeos con fuerza y un poco de cardio solo, ¿sabes? Pero cardio solo, intenso, no puedo. No puedo. Entonces no sé cómo lo voy a hacer. Sinceramente, yo estoy un poco bastante rayada. Porque yo los resultados los quiero pronto, ¿sabes? Y... ¡Para! Y pues eso. Vale, me he llamado a mi madre como ya 50 veces hoy. Y he estado una hora hablando con ella. Entonces es como que se me ha ido el pelo. Es que no entiendo. Como que se me ha ido la mierda a la hora de hacer ejercicio. Son las 3 y 18. Así que empezaré mañana. ¡Para! 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 Bueno, lo que decía. Que... Que eso. ¡Para! Voy a empezar a ladrar. Que... Para no perder como un día de ejercicio. Voy a juntar dos días de ejercicio. Es decir. Voy a hacer como si fueran dos días de ejercicio. Porque, claro. Ayer hice descanso. Hoy me voy a hacer ejercicio. No he hecho... Bueno, he hecho un ejercicio de 10 minutos solo. Que casi me la palmo. O sea, literalmente casi la palmo. Entonces, pues después... Pues he perdido. Porque iba a hacer después. Pues todo el tema fuerza, tal. Y he perdido el tiempo. Entonces, pues lo empezaré mañana. Y juntaré los dos días. Y ya está. Simplemente, pues... Haré más tiempo de lo que suelo hacer. Y... Y ya. Así que como tal... Me voy a cambiar. Y... Voy a hacer el vídeo y el tuff. Bueno, tengo que dejar de grabar. Porque se me han acabado las baterías. De las dos baterías. Y se están cargando. Así que cuando se carguen. Pues... A donde lo había dejado. Pues ahora... Voy a... Hacerme una tostada de... Aguacate. De lo que me ha sobrado esta mañana. Sí, me toca los granos. Vale. Para que no se ponga mal. Y me apetece además. A comer. Que aprovechen. Like si te encanta el aguacate. Me encanta. Podría vivir a base de aguacate yo. Literal. Tengo los labios súper cortados. Tío, me duelen un montón. Bueno. Voy a tardar bastante en volver a empezar el vídeo. Porque se tienen que cargar las baterías. Así que seguramente me haga un cigarro feliz. Y... Me ponga miseria. Que dura pues una hora. Y luego me pongo a hacer... Otra vez lo de... El vídeo. Termine el vídeo. Siga viendo la serie. Me lave los dientos. O sea, viendo la serie mientras... Me lave los dientos y luego me vaya a dormir. Así que me despido ahora, ¿vale? Chao. Si os ha gustado. Dadle un súper mega like. Suscribiros aquí abajo. Que no os cuesta nada. Pasad los vuestros contactos. Activad la campanita. Para no perderos ningún vídeo en mi canal. Seguidme en todas mis redes sociales. Que me llamo barra baja. Por poner un licor barra baja. Menos en TikTok ahora. Que es barra baja, barra baja. Por poner un licor barra baja, barra baja. Y muchos, 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 muchos besos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Bu... ¡Gracias. ¡Gracias.